¿Os suena mi cara, por lo menos, o algo, no? Que no, que no, que no me creo nada, yo no me voy de chulo, yo lo digo porque yo, al igual de todas vosotras y todos vosotros, he sido alumno de este centro. A mí también me ha invitado al móvil y me lo la creo, he participado en la semana cultural y todas esas cosas. De hecho, allá al fondo, en el pasillo de esta planta, justo antes de girar hacia la cafetería, hay una foto de mi cara, con catorce añitos, sacando un recorte de periódico así y aumentada a un tamaño así. Así que mi cara es esta, que se ríe mucho pero dice, sacármela aquí, por favor, no quiero estar aquí, por favor, sacármela aquí, por favor, sacármela aquí, por favor, sacármela aquí, por favor. No, 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 no hemos entendido, así no lo hemos entendido, y también, estaban con la de, la otra, sacarme de aquí, por favor, a la gente de Italia. Está todo la cabana que está poniendo ese chaval ahora mismo, ¿a que sí? ¡Hombre! Así que, por favor, presetad una vez los premios. Voy, 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 bueno, bueno, bueno. Estos son los premios MUSE y para el que no lo sepa, el proyecto MUSE es un proyecto cultural que pretende combatir la nociva exclusión de niñas o niños a través de las artes y fomentar la tolerancia y el trabajo de tipo. En España el proyecto MUSE inició en 1996 gracias al maestro violinista Yehudi Menuhi. El lema de este año es, miramos al pasado y construimos el futuro. Muy bien, bueno, la dinámica de la bala va a ser la siguiente. Nosotros vamos a ir presentando los premios, explicando un poco de qué va y vamos a llamar a los galardonados para que suban al escenario. Y entonces os daremos un diploma y nos sacaremos una foto todos juntos. Muy importante la foto, por favor, no os escapéis antes de hacer la foto. Gracias. Y nada, sin más filación, pues vamos a comenzar. ¡Bravo! 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 Si fueras profesor o montanero! O sea, ese es el... yo creo que es la clave. Bueno, para un poco acabar esta entrevista ha sido por fin, pero bueno. ¿Cómo es tu día a día como estudiante en la exam de Vigo? Yo estudio en la Escuela Superior de Dramático y mi día a día, en cuanto a lo que a lo mejor mucha gente puede pensar, que tipo, teatro, qué fácil, no estudiáis, mentira, es duro. Hay asignaturas teóricas también y estás allí muchas horas, porque no llegas solo con las clases. Tú tienes unas clases de expresión corporal, de técnica vocal, de interpretación, pero después, por la tarde, tienes que quedarte a ensayar los proyectos que tienes que mostrar en clase o que tienes que mostrar en fin de curso, delante de tus compañeros. Entonces, muchas veces, tú entras en la escuela a las ocho y media de la mañana y sales allí a las siete de la tarde. Estás doce horas en la escuela parando para comer. Pero luego la satisfacción al subirte al escenario y escuchar el aplauso del público, la verdad, es que es muy grande. Y si de verdad tienes vocación, por las artes, merece la pena. Y yo os animo a todos a dedicarnos a los artisticos y de verdad los gusta. Uy, o no, lo podria caminar a la luna. A ver si te lo voy a encontrar. Por ser, ser, ser de fortuna. Esta vez en ti no está. No me siento bien. Tampoco estén una mamá. Que el alma en tu zona, se asocia con la mía. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Has entrado en mi parte, lista. ¿Yo crees que no? Y yo te digo a ti que sí. Bueno, pues mira, sabes que no digo que soy mejor que tú. Y puedo hacer lo que quiera. ¿Ah, sí? ¿Segura? Segurísima. Muy bien. Muy bien. Yo voy a escuchar cualquier cosa que tú. No es verdad. 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 Si tú eres buena que soy, hablas bueno. Siempre seré yo más bueno que tú. No es verdad. Si es verdad. No es verdad. Si es verdad. No es verdad. Si es verdad. Si es verdad. Yo como un cachucho, canto gran ilusión. Yo soy más derecha, como una sociedad. Sobrevivo a pan y queso. ¿Sólo con queso? Sí, sí. Como buenas ratas. Lo que tú cantes, yo canto. No puedo cantar, mandarlo bien. No es verdad. 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 Pues sí, que es verdad. ¿Cómo haces para cantar tan grande? Porque soy una mujer. No, sí. No me había dado cuenta. No es verdad. No es verdad, no es verdad, no es verdad. No es verdad, no es verdad. No es verdad.